Buenos días, muchas gracias. Estamos hoy aquí visitando Intour, un nuevo Intour orientado principalmente al negocio, a los profesionales, a quienes de verdad hacen que Castilla y León sea el líder en turismo de interior y a quienes hacen que esta faceta sea una de las más importantes en la economía de nuestra comunidad. Es una feria, como digo, más orientada este año hacia los profesionales, hacia los profesionales del negocio y es para lo que ha de servir, más allá de que los políticos vengan y se pasen, nos vengamos y nos pasemos y nos hagamos una foto, lo que ha de servir es para seguir creciendo, seguir creciendo en el turismo interior, en nuestro turismo rural y seguir consiguiendo que esta sea una de las herramientas también de fijar población y de conseguir que esta comunidad luche contra la despoblación y contra ese síndrome de la España vaciada. Es un buen día y estamos a su disposición para lo que quieran. Al margen de Intour quería preguntarle por dos cuestiones. Una, no sé si conoce el caso del diputado del Partido Popular en León, que ha reconocido que ha falsificado su currículum. Creo que usted, ese hombre, debería estar fuera de la política, después de haber reconocido efectivamente que es sabido que tenemos un código ético que impide que nuestros militantes y nuestros cargos electos permanezcan como cargos electos si falsean su currículum. O sea, es mi opinión, para nuestros cargos y para los de todos. ¿Pero usted en el acuerdo con el Partido Popular? En ese acuerdo que se firmó, ¿no aparecía precisamente esto como una condición? No sé si usted esto lo va a recordar a sus socios. Esto es una condición para todos los miembros de la Junta, para todos los miembros a los que afecta el pacto. Este es el caso de un cargo electo de un diputado nacional, es el Partido Popular que debe hacer esa reflexión. Pero naturalmente nosotros seguimos manteniendo la misma opinión sobre eso. Bueno, hoy sí le podemos preguntar por Ciudadanos, entiendo. Sí, 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 el aire da bien. Ojalá la salida del señor Villegas y también del señor Paramo, que le parece un poco los últimos movimientos que se está viendo en el partido. Y si esto define un nuevo Ciudadanos, ¿hacia dónde podría ir? Lo digo sobre todo también por las ideas que ha lanzado este de ese pacto A3, ejecutable también en Castilla y León. Si se avanzan algo más después de las marchas atrás que hemos conocido. Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido estos días es una buena noticia, o una buena noticia, entiéndase, que haya un partido político en el cual la gente asume responsabilidades. Y cuando hay un mal resultado sin paliativos, como fue el mal resultado de las elecciones generales, haya quien asume responsabilidades, responsabilidades derivadas de haber estado al mando de la estrategia, de haber estado al mando de la campaña electoral. Eso es lo razonable, eso es lo que les honra, eso diferencia a este partido de otros, la asunción de responsabilidades. Yo creo que es una decisión sensata, responsable, que es una decisión elegante y que es una decisión que dice mucho a favor de quien las ha tomado. Con respecto al futuro del partido y de nuestra organización. Bueno, yo creo que el partido es evidente que va a dar un giro, que va a dar un giro estratégico, que es un partido que está asumiendo sus responsabilidades, haciendo autocrítica. Tenemos tiempo para hacer autocrítica. Hacer autocrítica no quiere decir tirarse por la ventana en 24 horas, quiere decir sentarse, pensar, pensar que hemos hecho mal, que hemos hecho mal desde el punto de vista organizativo, que hemos hecho mal desde el punto de vista de la estrategia. Y si tenemos que repensar algo en nuestro mensaje político también. Yo creo que va por buen camino, se están haciendo las cosas con sensatez. Tenemos tiempo para tomar decisiones sobre cómo va a ser el futuro Ciudadanos. Tenemos claro todos que tenemos la mejor candidata, la mejor líder posible. Inés va a contar con el apoyo de todos nosotros. Pero también tenemos que pensar, bueno, cómo queremos en ese futuro Congreso que sea nuestro partido, nuestra organización, nuestra estructura. Y quizás es el momento de ponerse a pensar en una estructura que permita, como hemos dicho estos días atrás, que haya más tolerancia, que sea más abierta, que intentar mantener la inteligencia dentro del partido. Este es un partido que en una de sus principales características era un partido abierto a la inteligencia, a la tolerancia, al debate. Y eso es lo que tenemos que volver a conseguir y volver a decir a los ciudadanos que lo van a notar enseguida, que hoy somos mucho más necesarios que nunca. Yo creo que las cosas van bien, sustancialmente bien. La rapidez de la política hace que tengan que tomar decisiones rápidas porque tiene que formarse un nuevo gobierno. ¿Cree que debe de cambiar el discurso que hasta ahora ha sido el discurso nacional de Ciudadanos y facilitar o al menos no impedir la formación de un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un acuerdo de consenso entre los constitucionalistas. Esto es lo que hemos dicho todas estas semanas, es lo que he dicho estas semanas atrás. Esa no es la opción que está ahora encima de la mesa. Ahora mismo encima de la mesa primero no hay un candidato, hasta que el rey formalmente no designe un candidato, hasta que no se constituyan las cortes, con lo cual la política es verdad que tiene su cierta prisa, pero tampoco estamos en situación de tropezar, tiene que ser primero nombrado candidato. El preacuerdo que se ha mostrado encima de la mesa, aparte de ser una banalidad y una declaración de buenas intenciones, es bastante preocupante porque quiere decir que hemos llegado a un acuerdo no en base a un programa, porque un folio con diez medidas bien intencionadas no se puede considerar un programa. Hay un acuerdo en base a un reparto de poder. En principio eso no es un buen comienzo y no es un buen comienzo pactar con quien pone en cuestión la existencia misma de la nación, la existencia misma del pacto constitucional, la existencia misma de nuestro compromiso europeo. No son nuestros candidatos, no son nuestros socios, no es nuestro programa de gobierno, no es lo que le viene bien a España. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Partido Socialista, con el Partido Popular, para intentar llegar a un acuerdo constitucional que garantice los pilares esenciales del sistema del 78 y de nuestra pertenencia a la comunidad europea. Por tanto, el acuerdo de gobierno que hay, desde luego, no es un acuerdo que pueda contar con nuestro voto favorable, primero porque no hay programa ninguno, es decir, eso que nos han enseñado, como dije en su día, es una hoja escrita por un escolar, ahí no hay nada que votar a favor ni en contra, porque es que no hay nada, hay más que un reparto de poder, y aún queda tiempo para intentar que las cosas vayan por donde la inmensa mayoría de los españoles quieren ir, ¿no? En una encuesta reciente dice que más del 70% de los españoles apuestan por un acuerdo entre los partidos constitucionalistas. Nosotros estamos con ese 70% de españoles. Sí, yo quería preguntarle también por las declaraciones del alcalde de León, que han dicho que es, a lo mejor, el momento de hablar, de abrir de nuevo la batalla por una autonomía de una región leonesista. Dice que Castilla y León es una cosa de la que no se sienten identificados y que lo único que ha sido agraviar a territorios como León. Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta para el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, ¿no? Del Partido Socialista de Castilla y León, en estas semanas, pues el alcalde de Valladolid quiere que todo sea para Valladolid, el de León quiere ser de León solo, los de Burgos también. Entonces, quiero decir que quizás conviene, y yo creo que es una de las demostraciones más evidentes, de que uno de los grandes problemas de la política española y también de la política autonómica es que hemos perdido la capacidad de dirigirnos a todos los ciudadanos por igual, que hemos perdido el mensaje de la igualdad, de la libertad para todos los ciudadanos, y estamos perdidos en partidos localistas que miran para sí mismos, para su propia infraestructura, para su propio derecho, y son capaces, son incapaces de tener una visión global ni de la comunidad ni del Estado. Eso es probablemente uno de los grandes problemas de la política nacional, el problema más grave de la política nacional, y desgraciadamente es un problema que se está trasladando a nuestra propia comunidad. Y eso ha generado muchísimos problemas en la política nacional y puede generar muchísimos problemas en la política autonómica si no somos capaces de dirigirnos a todos los ciudadanos de la comunidad dándoles un mensaje común de igualdad de derechos, de igualdad de prestaciones y un mensaje dirigido a todos. Si empezamos a hacer un mensaje para cada colectivo, para cada provincia, para cada comunidad, la política, como se está viendo, acabará convirtiéndose en algo imposible. Entonces, yo creo que el Partido Socialista tiene que reflexionar a ese respecto y tiene que ver si esta deriva localista en la que está instalada es una deriva sensata. Desde luego, desde nuestro punto de vista, esto va a hacer más daño que nadie al Partido Socialista y, aunque suene raro, no tenemos ningún interés en que le vaya mal a un partido como el Partido Socialista, un partido que es un partido esencial en este país. Si el Partido Socialista acaba convirtiéndose en una multitud de partidos socialistas catalanes, de PSC, de PSSoria, de PS Teruel, el país en conjunto lo va a sufrir porque vamos a ser incapaces de dirigirnos a la ciudadanía. Mientras unos miramos hacia Europa, hacia la convergencia, hacia la unidad, hacia el libre mercado, hacia el mundo sin fronteras, hacia el mundo sin barreras, hay partidos empeñados en el localismo, en la barrera, en la frontera y en el provincianismo, en el peor sentido de la palabra. Yo creo que son necesarios cada vez más partidos que miren a Europa, que miren al futuro, que miren a la igualdad y que estos otros partidos lo que hacen es convertir la política, con todos mis respetos, en una subasta. Eso es lo que se está convirtiendo la política nacional y si seguimos por este camino puede ser que la política autonómica acabe convirtiéndose también en una subasta, en que cada voto, cada provincia, subasta su voto sin pensar en el común de los españoles y en el común de los ciudadanos de Castilla del Evo. ¡Gracias!